El gol mal anulado a Callejón por un supuesto fuera de juego desató las críticas de la dirigencia celeste. Sid Dicay un interés de perjudicarlos. Aguilera se hizo cargo, pero no hay ningún informe, no hay ningún seguimiento. O sea, parece peor que fútbol amateur y los arbitrajes son cada vez peores y en detrimento de nuestra institución. Y eso es lo que nosotros reclamamos porque nos vemos totalmente perjudicados por malos arbitrajes. A la hora de encontrar responsables apuntan al ente mayor del fútbol boliviano. Ir a la federación es como ir a un muro de piedra, no responden nada o no saben nada. Esa es la preocupación que siempre hemos tenido porque creemos que la gente de la federación no está preparada en ninguno de sus estamentos para resolver los problemas del fútbol. Más están pensando en viajecitos, en irse acá, allá.